y aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales la parranda de la una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato bienvenidos a la parranda de nain que tal amigas y amigos aquí estamos de nuevo en la parranda de nain hoy desde la cabecera municipal del paso el paso cesar celebra la versión 34 de su festival pedazo de acordeón estaremos escuchando ahorita lo que pasó hace aproximadamente dos horas aquí en el parque principal del paso cesar en la tarima estuvo el concurso de acordeoneros aficionados los acordeoneros aficionados son en su gran mayoría quienes van a tocar en valledupar en el festival vallenato la próxima semana vinieron al paso a calentar vinieron el paso al paso también a ganar por supuesto así que bienvenidos a la parranda de nain este es el concurso de acordeoneros aficionados en el paso cesar festival pedazo de acordeón iniciamos con este participante se llama ramón donato lemus durán viene de la ciudad de valledupar y va a interpretar un paseo y un merengue los concursantes que le vamos a presentar a continuación van a interpretar paseo y merengue y estaremos aquí en el paso durante los días 22 23 24 y 25 de abril y luego nos iremos a la ciudad de valledupar los dejo con en este paseo vamos a calificarlo el jurado también estará calificándolo y esto es la parranda de nain no 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 Hubo una emoción parrandera que mi pueblo no la esperaba No, no, no No, no, no No, no, no Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignora su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignora su nombre Y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria Ahora viene el merengue Pero antes de escuchar el merengue en esta categoría aficionado Los invito a el mejor de los planes El mejor plan en el Festival Vallenato es asistir al tour Denominado El Camino de Luis Enrique El Camino de Luis Enrique estará realizándose los días 29 y 30 de abril de Valledupar Pasaremos a Patillal, pasaremos por Vadillo, la población de Vadillo Recuerden ustedes la custodia de Vadillo, iremos a Fonseca, iremos a Latico, la tierra donde nació Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato Y luego estaremos también en la tierra del cacique de la Junta Diomedes Díaz En la Junta y en su museo en Carnizal No te pierdas, veamos este video, no te pierdas El Camino de Luis Enrique El Camino de Luis Enrique es el mejor plan en el Festival Vallenato Visitaremos el río Guatapurí, la población de Vadillo Allí estaremos cantando canciones de escalona Visitaremos Fonseca, la tierra de Carlos Huertas Llegaremos a Latico, la casa museo de Luis Enrique Y también visitaremos su mausoleo Estaremos en el Museo de Carrizal, la tierra del cacique de la Junta Diomedes Díaz Almorzaremos a orillas del río Vadillo Visitaremos el Parque de la Moneda en Patillal Todo ello acompañado de un acordeón y un guía especializado Hagan su reserva desde ya, les daremos un descuento especial ¡Gracias! 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 Voy a cantar en este merengue los versos que le hizo un amigo Trabajador y divertido, pero salado con las mujeres Al parecer lo ven alegre, pero por dentro malherido Al parecer lo ven alegre, pero por dentro malherido ¡Gracias! 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 hace dos horas dos horas y media aquí en la plaza principal de la cabecera del municipio de el paso festival pedazo de acordeón casi en vivo lo que pasa es que grabamos este programa hace minutos y lo pasamos ahora en la hora exacta de la parranda de naín aquí en cnc de televisión valledupá ahora tenemos a otro de los participantes este es el ritmo paseo luego el mismo concursante estará con el ritmo merengue en esta oportunidad los participantes se presentan con esos dos aires paseo y merengue mañana les toca interpretar la puya y el son escuchamos este participante en la categoría aficionado festival pedazo de acordeón el paso cesar álvaro robles albanza interpreta este paseo titulado las chanzas de mariela para a 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 Al final de julio fui invitado Junté con padre y poncho a parrandear Al final de julio fui invitado Por mi compadre poncho a parrandear Y tuve que dejarlo disgustado Porque Mariela me manda a llamar Y tuve que dejarlo disgustado Porque Mariela me manda a llamar Y tuve que dejarlo disgustado Y tuve que dejarlo disgustado Deja que los dolores la atacaron Que regresara pronto pa'l hogar Decía que los dolores la atacaron Que regresara pronto pa'l hogar Compadre yo pensé que era su higado Que prematuramente iba a llegar Compadre yo pensé que era su higado Que prematuramente iba a llegar Y tuve que dejarlo disgustado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!